Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les traigo algo nuevo, el desafío Iperx. En este caso desafié a CCK porque siempre me dice que es buenísimo en todos los juegos y para mí es medio malardo. Y vamos a jugar un duelo en Phasmophobia. Recordemos a todos que el reto consiste en asustarse lo menos posible. No somos profesionales en el juego, lo jugamos pocas veces. Bueno, vamos a estar los tres en un equipo congelado. Como si, si, es bastante, seguramente pierda y por eso lo elegí a él para ganar, porque me gusta ganar. El que menos se asusta, menos se sorprende y más tranquilo supera el juego o avanza en el juego, gana. Bueno, leamos. Descubre el tipo de fantasma, obtener un fantasma que camina a través de salt. ¿Qué es salt? En una habitación con una temperatura inferior a 10 grados centígrados. Y objetivo 4, fotografiar un lavabo que contenga agua sucia. Bueno, yo agarro la cámara. Agarro la llave y arrancamos. ¿Qué es eso, Martín? No se puede entrar ahí, perdón. Hay que traer la casa. ¿Pero por qué va tan lento, machaditos? Amigo, no se ve una chota. Yo no tengo lámpara, así que me tienen que ir iluminando. Amigo, hay una sola linterna. Estamos muy mal de luz. Voy a parar de parar la luz, Dios santo, cambio. Me gusta que ese lado dice cambio siempre. Me perdí. Al final tenés que decir cambio, sí, sí. Ok, cambio. Amigo, estamos muy mal de luces. Yo literalmente no veo nada. Nada, busquemos la electricidad de una. Acá, acá, acá. Ahí está, lo prendió. No, pero prendí en salón solo, boludo. Interruptor, interruptor, interruptor. Uy, listo, 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 listo. Bueno, ahora tenemos que buscar un lavabo. ¿Hay algún lavabo con agua podrida adentro? ¿Por qué necesitamos eso? Es una misión. Cuando vean agua sucia, me avisan para tomar una foto. Cambio. Yo igual tengo cámara, cambio. Ya vamos al fantasma, hielado ya. Y se debería empezar a manifestarse. No, amigo, no se ve nada. Uy, acá hay una luz, cambio. Pero no anda. Ya, ya lo va a arreglar la luz. Hay que encontrarlo. Ay, boludo. Caí todo. Bueno, sí se iba perdiendo. Ya escucharon. Ya, el fantasma se llama Nassimarty. Nassimarty, are you there? Y, eh, me tienen que arreglar cuando estén solos. Si le hablan en conjunto, el fantasma no se manifiesta. ¿Entienden? ¿Y por qué creemos que se manifiesta un fantasma? Eh, sonó el timbre. Eh, eh, ¿cómo se llamaba el fantasma? Nassimarty. 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 ¿Cómo era para hablarle? ¿Con la B o con la C? Con la V. Con la B corta. Nassimarty. ¿Cómo andás? Estoy en la cocina. Llegué a la cocina. Afirmativa. Fíjate si era en el lavabo con agua. No, se apagó de vuelta. Vayan al generador. Nassimarty. Stop joking me. Nassimarty. 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 Nassie. Teléfono, atendé, atendé. ¿Qué crees que suba? Tiraste las linternas. Che, me está tintoneando como loco la linterna. Acá está el agua sucia, boludo. Martinson, boludo. Arriba es tuyo, cabra. ¿Dónde? Acá, acá. Wet floor. Esto es agua sucia. Claramente. Claramente. ¿Cómo no? Es un lavabo con agua sucia. Wet es húmedo. Piso húmedo. ¿Qué? Foto. Foto. ¿A dónde? Al agua. Al agua. ¿Qué agua, weón? ¿Qué mierda tiene en tu ojo? ¡El falta en mitad! ¡El falta en mitad de la bater! ¡Ay, Dios mío! Por favor. ¿Qué decís, Chris? No, no. ¡Ay, me lo he muero! ¿Qué te morís? ¿Te moriste? Pero si no vi nada yo. ¿Te moriste? No, se murió hielado. No, se murió hielado. Agarré la cámara, tranquilos. ¿Qué más tenía hielado? Bueno, vámonos a la camioneta. Sí, sí, terminó nuestra experiencia. No podemos dejarlo morir así. No podemos dejarlo morir así. Amigo, nos va a matar a nosotros también. Tenemos que llevar todas las cosas a la camioneta. Sí, no hicimos nada. ¿Por qué nos mató, boludo? Nos mató porque hielado lo estaba provocando mucho. Bueno, ¿quién se asustó más? Hielado primero. Después de Sisi. Yo no me asusté nunca. Hay que encontrarlo. ¡Ay, boludo! Me cagué todo. Pero llamémoslo mientras, a ver si nos faltaba uno más. Nancy. Nancy Martin. Nancy Martin. Nancy Martin. Ah, ¿me estás llamando? ¿Me estás llamando? Nancy Martin. No encontramos ni el agua turbia. Somos un fracaso de investigadores. Amigos, Sisi se agarró dos linternas. No, vos tenés una en la cabeza también, boludo. Bueno. Lo intentamos. Amigos, literalmente nos pagaron cero. Somos los peores detectives de la historia. No la puedo creer. Cero. Ay, Dios. No, no puede ser. No se puede alcanzar durante meses. Madre, qué marido. Bueno, amigos. Esto fue todo con Sisi desde este lado. Y muchas gracias a todos por haber mirado el video. Espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden de suscribirse en todas las redes de HyperX. Instagram, Twitter, Facebook. Todo. Sobre todo, YouTube. Te puede ver este video. Quique, quique.